¡Hola, bellos míos! ¿Cómo están? Bueno, hoy les quiero mostrar una ciudad que es muy especial para mí, Alejandría, al norte de Egipto, porque acá fue donde viví mi primera historia de amor de viajes. La cosa fue así, yo vine a Egipto por primera vez hace cuatro años y había conocido a la china puta, que muchos la recordarán si leyeron mi blog, maravillosatupizza.com, y en un momento ella se tuvo que ir a Turquía porque vieron que eventualmente una tiene que dejar de viajar y volver a la vida real. ¡Oh, no! Y el tema que hay, yo toda triste, dije, ¿qué puedo hacer? Y un tipo me invitó a su casa de Alejandría, un tipo que no conozco, por supuesto, porque ustedes saben que yo soy muy de meterme en las casas. Y dije, ¿qué más da? O sea, ya fue. Y me vine a Alejandría y estuve con un tipo tres días encerrada, culeando todo el tiempo. Luego de esta anécdota me prometí que iba a volver a Alejandría a conocer esta ciudad y finalmente salía a la calle y no pasármela en una habitación. Y eso estoy haciendo en este momento. Bueno, en realidad no, porque hoy a la noche ya tengo una cita. En realidad tengo una cita tripartita, porque vine con dos amigos, cada uno con su habitación. Y justo enganchamos a unos tipos que son también tres amigos y va a venir uno a culearnos a cada uno. Así que, win-win situation para todos nosotros. Hoy les voy a mostrar Alejandría. Bienvenidos a los viajes de la faraona. Bueno chicos, como podrán ver, estoy guarecita. Porque hay demasiado viento, o sea, no puedo salir a la ciudad, recorrerla y filmar porque se malograría el sonido. Así que estoy, ¿en dónde? ¿Saben? Bueno, no, obviamente, ¿no? Pues nunca vinieron acá. Oh, sí. Estoy en la biblioteca de Alejandría, que es esta. Que les voy a contar un detalle de color. Yo cuando llegué acá dije, uy, che, qué moderna. O sea, qué visión tuvieron estas personas antiguas en construir esta biblioteca. O sea, miren lo que es. Es como bastante minimalista, yo qué sé. Yo me imaginaba algo más fastuoso. Pero me comentaron que en realidad la verdadera biblioteca la prendieron fuego y ya no existe más. Entonces, en conmemoración, crearon esta. Que es muy bella, pero igual, ¿saben qué? Cuesta 70 libras y prefiero gastármelas en lubricante. No voy a entrar acá. Oh, sí. No, mentira, no. Porque está 70 libras. O sea, imagínense, jamás piso una biblioteca, no voy a venir a pisar justo esta y encima pagar. No, mentira, no. Bueno, voy a tomar un pequeño paseo por acá. No mucho porque en cuanto me voy de esta pelota que me protege del viento, se me empieza a volar la peluca. Así que me voy a quedar acá y caminaré como en círculo. Esta ciudad es la segunda más importante después de Cairo, donde viven 20 millones de habitantes. Acá más o menos viven 5. Y 5 millones para este país es nada, es como un pueblo. Es como ir a Paraná en Argentina. Arre que no. Alejandría en árabe se dice Eskendería. Y a mí me encanta decir Eskendería porque además me siento como súper exótica. Igual, como me pasa con cada ciudad a la que voy y no puedo pronunciar el nombre, la gente me mira con una cara como si estuviera diciendo, China, quiero regarte la cara con mi semen. Ojalá que no esté diciendo eso. Oh, sí. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magna en el 331 a.C. Y por eso es que la ciudad se llama Alejandría. Porque Alejandro en, no sé, en romano, griego, lo que sea, se dice Eskender. Entonces le agregaron Ia. Eskender, Ia. Ay, Dios, basta de hablar de historia. Les voy a mostrar las atracciones que tiene esta ciudad para ofrecernos. Me acompañan. Como les dije al principio del video, Ay, ojalá que esto se escuche bien porque tengo un viento que no puedo más. Me alejé mucho de la pelotita esa y ya no me protege. Como les comenté antes, esta ciudad es famosa por tener la Biblioteca de Alejandría. Ay, por favor, este viento no me favorece nada. Ay, no, se me abre el pelo de una manera tan demencial. Vieron que hay gente que cuando se le vuela el pelo queda bien y gente que no. Bueno, yo definitivamente no. Ay, no, pero se me notan todas las entradas de una manera. Mira, bueno, basta. Voy a volver a la pelota porque, tipo, nunca me debería haber alejado de la pelota. Ahí está, ahí está. Ya estoy acercándome. Ya el viento empieza. Ay, no, por favor. Parezco un viejo borracho. Bueno, ya fue. ¿Saben qué? Ya fue. Después esto no va a mejorar. Así que voy a terminar grabando el video así. Ya fue. Nadie sabe cómo se veía en realidad la Biblioteca de Alejandría porque, tipo, fue destruida la antigüedad. Entonces, en ese momento no había fotos. La Biblioteca desapareció. Como mi ex novio. Esta ciudad en su momento era una de las más cosmopolitas del mundo. Acá vivían británicos, italianos, griegos, gente de toda África. Pero cuando el país eslamizó, la gente se fue. Los primeros en irse fueron los judíos. Porque los mataron a todos y los que no, emigraron a Israel. Y lo bien que hicieron porque acá se vive, chicos. Como el orto. Otra de las atracciones principales de esta ciudad es el Faro de Alejandría que también fue destruido pero por un terremoto, un desastre natural. Porque sabemos que acá en Egipto siempre llega un momento que hay un terremoto. Y destruye todo. En su lugar construyeron un fuerte con los materiales que quedaron de las ruinas del Faro. Y hay un proyecto de la Unión Europea, de países como Italia y Grecia, que consiste en poner plata para crear una réplica del Faro de Alejandría. ¿Se concretará? Lo descubriremos en unos años. ¿O no? Pues, SIDA. Para mí lo más interesante de Alejandría es la arquitectura y esa sensación que te da de ciudad que fue increíble en el pasado y que todavía mantiene eso. Porque no es como Cairo. Cairo, si bien también fue increíble en el pasado, la destruyeron y es una ciudad que ya está. Pero Alejandría es una ciudad hermosa. Y uno va caminando por la Rambla. Y ve todos los edificios. Y yo no puedo parar de estar así, como mirando, maravillada. Como cuando me acosté con un negro y se bajó los pantalones. A mí siempre me daña ver países que fueron geniales en el pasado y ahora están destruidos. Sobre todo porque me toca de cerca con Argentina. Que ustedes sabían que era la octava potencia mundial. No sé cuándo, pero no fue tanto atrás. Creo que fue tipo los años 50, 40, por ahí. Y ahora, mejor no abrir Wikipedia y enterarse. En el caso de Egipto también fue así, pero muchísimo peor. Fue como una cosa estrepitosa. Tipo, del lugar 8 pasaron al lugar 140, de 200 lugares. Y Argentina estará en el lugar 20 ahora. Yo qué sé, una cosa así. Si uno ve fotos del pasado, de Egipto y sobre todo de Alejandría. Que siempre fue una ciudad mucho más relajada que Cairo. Van a ver que las mujeres usaban minifaldas, eran muy liberales. Nadie tenía el vela. Y si bien era un país musulmán, se practicaba de otra forma. No estaba la influencia de Arabia Saudita. Que es un país que ahora es rico y emplea a mucha gente de Egipto. Y los islamiza. Y cuando esa gente que va a trabajar a Arabia Saudita vuelve a Egipto. Ya vuelve con esas ideas de Alá, Alá. Y gracias a eso, o sea, gracias a eso. Ahora el país está como está. Bueno, bellos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta visita a la ciudad de Alejandría. Y nos vemos en el próximo video de los viajes de la faraona. Me voy a coger ahora a la noche. Es más, les dije a mis amigos, chicos, vayas a caminar 15 minutos que tengo que grabar este video. Porque hoy a la noche quiero estar libre. Tipo, no quiero estar editando ni grabando en casa. Así que acá con viento y todo, se graba. Los amo mucho, chicos. Adiós. 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 Adiós.